Juntos así de grandes solamente pasan cada 10 años en la música. Yo necesito verte. W. Será la magia que tiene tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte, de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby conmigo tú te vas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besar. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bad Bunny, baby. Bad Bunny. Te quiero estar conmigo, tú te cagas. Tú me veras mía que destapes. Dime qué botella quieres que destapes. Sin condón contigo yo me voy a café. Es que me gusta tú, tú te cagas cuando late. Pa' ti no tengo un feel y tengo un bate. Pon la puerta pa' que tú bebas ni trates. Pregunta dile, pregunta dile, pregunta. ¿Wu, u, 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 no? Botellas de champaña o copas de vino. Uh, uh, uh. Chané de Louis-Putin y Jucio Valentino. Yeah. Alexander McQueen, on your skin now. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Justa bien te encuentro, no apagues la luz. Uh, uh, uh. Tú y te voy a sacar el jugo como un Mougaloo. Tú evo está atrasado, parece un Racer con Bluetooth. Cuando te compraste eso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Quiero que conmigo te escapes Y que con besos me mates Que con caricias me maltrates El magnate dentro de un yate Y tú bailando el papá del chocolate Dale baby, toma la decisión Y solo apriete el botón Tú sabes el de un Tú sabes el de un Tú, tú, tú El aceite para el masaje Y se fue la tensión No tengas miedo Te toco porque puedo Algo me pasa cuando contigo me enredo Algo bien loco Se chupa los dedos y yo no retrocedo Tú me dices y nos escapamos y procedo Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Uno de nosotros es de uno Tiene un tipo muy ideal No sigo una apuesta que ni te miremos Que te va a robar El otro es medio loco Con veinte tatuajes Y ese es swing de calle Dímelo papi Y en su Lamborghini Con labios salvajes Quiero impresionarte El tercero es un poeta Trae celeradas Brilla como el sol Solo escucha El chico de las poesías Atentamente tu servidor Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el buen común Y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami yo tengo los tickets Si estás enfermita Te doy mi Robitucín Conviértete en mi rusa Porque me me da putín Y vuela como fin Y yo me vuelvo a atrasar aquí Por si vos sientes mejor Somos de las doce Nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco Ustedes me conocen No hay que donde tengo Pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie Los pesantajoses Y yo no me complico Como te explico No me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce Salimos a buscar el party Ando con los tigres Estamos en modo safari Con un fue violento Que parecemos escarillo Tomando vino Y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos igual No me pueden arreglar Por eso yo sigo hasta Que amanezca el tío No me complico Como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico No me complico, a mí me gusta pasarla rico Que siga la fiesta, no vamos a parar Fiesta, no vamos a parar Fiesta, no, fiesta, no Seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, vamos a seguir Vamos, 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 vamos Mejor la pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan Pa' qué me invitan Vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan Pa' qué me invitan Ya yo me cansé, no quiero hacer tomarte Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes fría Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Más, 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 ten caliento más 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 Lo hace como yo Si te viste bonita Él no te dice nada Y a mí tú me gusta Andar sin maquillar Tú siempre a mí me dices Que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te lavo hasta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doce Vacila que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día, diabla, cuando que es la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l fin Vámonos a la luna Si supieras que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no, desearla Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no, desearla No sabes cómo te pienso Pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo calliaco le encontré melodía Deciré mi secreto Pa' cambiar el libreto Lo que te quiera amar a tiempo completo Loco, loco, enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir Que me quieres o me amas Hice todo para olvidarme de ti Pelé con mi mente y no lo conseguí Algo tienes que me amas El color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no, desearla Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no, desearla Ya no tengo disimulada Yo sé que entre tú y yo Puede pasar alma especial Baby déjate llevar Ay, oh, 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 oh Elízame los pelos Dale, caramelo El timorá Oh, 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 oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 Eres un besito como un naki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba What, oh, oh, oh I ain't use it, I ain't fused Bird He said he wanna touch it and tease it and squeeze it Well my piggyback is hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let ya know this Puanani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read I'm like a Wizzy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class You bitches is broke still I be talking past Smoking past Smoking past Smoking past Old rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero si quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, taki Taki, taki, rumba Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se camsá, se camsá Más chérenes Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es otro paro y blam ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Y ya, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? Me fue a Buche la Tecto ¿Y dónde está un gigante? ¡Un, dos, tres, rego! 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 Gracias.